Y le digo una cosa compañeros, retomemos el rumbo, porque para donde vamos, le digo algo a la membresía de nuestro partido representado aquí, a donde nosotros vamos, a lo que nos afecta es a nosotros, porque nos hemos dado cuenta la pérdida del 4 de mayo que nos afectó a nosotros, porque a muchos otros no. Y termino con esto, señor presidente, me gustaría mucho que usted le explique a las bases de este partido cómo usted puede tener un hijo con su propio nombre en la asamblea, ganando 2.000 balboas y otros hijos en el seguro social. Con el mismo mismo. Y le digo algo, señor presidente, me duele, porque la admiración que yo le he tenido a usted ha sido bárbara durante los años, pero lo que yo he escuchado, y no han sido lavados de cerebros, como muchas que me mandan por ahí, no te dejes llenar el cerebro, no, ni el cerebro me lo debe llenar, ni los bolsillos. porque decía Omar Conrigo, despiado muerto, nunca lo hemos venido.